Estamos orándole al Señor, gracias Señor, por este momento que nos regalaste Señor. Señor, hemos vencido a la Academia Sebas. Venciendo dos por uno, dos por uno a la Academia Sebas, dándole gracias primeramente a Dios y a estos hipotes que entregaron todos en la cancha. Ganando el dos por uno, ganando el dos por uno. Estamos en la final, la jugaremos contra Imude, el equipo que dirige nuestro amigo Tito. Aquí estamos, mire, los hipotes, los hipotes en la final. Mire, los hipotes en la final. Chamelecón en alto.